Se aprovechó de que todos en la casa comparten el mismo baño y encontró la manera de grabar a su vecina. Un depravado sujeto hizo un hueco en la calamina de la ducha y dejó grabando su celular. No contaba con que la señora notaría la cámara. Su esposo la acompañó hasta la comisaría. Juntos se encararon a Ronald Francisco Torres Gloria, otro inquilino de la casa en donde comparten un cuarto en la urbanización Pando en San Miguel. Según el esposo de la víctima, el sujeto reconoció todo. Ese es un inquilino de acá, del segundo piso de esta casa que está viviendo. Y se cruza con el señor, con el dueño del celular. Y le pregunta de quién es el celular y él le contesta diciendo que el celular es de ella y que lo perdone. Ha aceptado su error. Increíblemente, el caso no fue aceptado en la comisaría de Maranga y tuvieron que llegar hasta la de Pincry de San Miguel. Ahí el caso lo dejaron en manos de la fiscalía. Ella se siente, ya que está totalmente, digamos, decepcionada de lo que, qué infracción que todo el señor se propuso hacerlo, agravarlo. No sé, ella ahorita psicológicamente está mal. Ahora depende del Ministerio Público si este enfermo es recluido de manera preventiva en un penal o si es dejado en libertad, pese a las pruebas en su contra. Con el desarrollo de la información y les contamos que fue detenido un depravado que grababa con su celular a su vecina en la ducha de su casa en San Miguel. Pero hay que ver el mecanismo que ideó para grabar a la vecina. Se aprovechó de que todos en la casa comparten el mismo baño y encontró la manera de grabar a su vecina. Un depravado sujeto hizo un hueco en la calamina de la ducha y dejó grabando su celular. No contaba con que la señora notaría la cámara. Se dio con la sorpresa que había un agujero en el eterniz y se da cuenta y se dio con la sorpresa que había una cámara de celular firmándolo. Lo encuentra un video aproximadamente de un minuto 40 segundos que está grabando mi esposa, este, duchándose, ¿no? Su esposo la acompañó hasta la comisaría. Juntos se encararon a Ronald Francisco Torres Gloria, otro inquilino de la casa en donde comparten un cuarto en la urbanización Pando en San Miguel. Según el esposo de la víctima, el sujeto reconoció todo. Ese es un inquilino de acá, del segundo piso de esta casa que está viviendo. Y se cruza con el señor, ¿no? Con el que, el dueño del celular. Y se da, le pregunta que es del, de quién es el celular y él le contesta, ¿no? Este diciendo que el celular es de ella y que lo perdone. Aceptado su error y. Increíblemente, el caso no fue aceptado en la comisaría de Maranga y tuvieron que llegar hasta la de Pincry de San Miguel. Ahí el caso lo dejaron en manos de la fiscalía. Ella se siente, ya que, este, está totalmente, digamos, este, decepcionada, ¿no? De lo que, qué infracción que todo, este, el señor, este, lo, se propuso, ¿no? Hacerlo, este, agravarlo, no sé, ella, este, ahorita psicológicamente está, este, mal. Ahora depende del Ministerio Público si este enfermo es recluido de manera preventiva en un penal o si es dejado en libertad pese a las pruebas en su contra.